Estás cansado de promesas y soledad Tu mano en Dios divino no pudo calmar Alguna vez el cielo creíste escuchar Hay voces que culpan por sólo mirar Cuidado por tu propia voluntad Ya no habrá un cielo que no vas a encontrar Acudas, muerte y traición Muerte y traición Buscas el poder en la realidad Pero Dios no te puede perdonar Y seas tu voluntad y tu propia fe No importa lo que puedas alcanzar Fuerte y traición No importa lo que puedas alcanzar No importa lo que puedas alcanzar No importa lo que puedas alcanzar Unas kind No importa lo que puedas alcanzar No importa lo que puedas alcanzar Después de la misma Anuncias la esperanza en soledad Tus manos sucias de sangre intentan esperar El abismo por mil años has visto pasar Oh Judas, muerte y traición Muerte y traición Se te va la vida, Judas Se te va la vida, Judas Se te va la vida Se te va